La pandemia de coronavirus parece tan lejana como el mundial que ganó España, pero lo cierto es que apenas han pasado 12 años de aquel gol de Iniesta contra Países Bajos en la final de Sudáfrica y dos desde que el virus de Wuhan nos obligase a encerrarnos en nuestras casas. El 2022 ha sido el año en que se ha certificado la muerte del virus como la gran amenaza que fue. El último vestigio de aquellos años son las mascarillas en el transporte público, que estarán entre nosotros hasta marzo de 2023, como han decidido los expertos de la ponencia de alertas. A medida que la COVID dejaba de ser noticia, han ido desapareciendo del foco mediático protagonistas como el director del CAES, Fernando Simón, o el Hospital Zendal. Este año también nos hemos enfrentado a nuevas amenazas víricas como la virulera del mono, cuyo comportamiento volvió a desconcertar a los epidemiólogos. También hemos sido testigos de movilizaciones y huelgas por todo el territorio en defensa de la atención primaria. La atención primaria va a dar mucho que hablar este año, y es que la sanidad afronta grandes retos pese a la atenuación del COVID. La población está cada vez más envejecida y a una mayor demanda asistencial se suma la falta de médicos en varias especialidades y también de enfermeras. El próximo ministro de Sanidad, el quinto del gobierno de Sánchez, tendrá poco tiempo para poner solución a este desafío.